Hola y bienvenido a este tutorial explicación de nuestra nueva función estadísticas del analizador de dominios. Puedes encontrar esta nueva herramienta en el menú de la barra lateral izquierda y al hacer clic en ella verás esta página en la pantalla. Esta función te informará los diferentes dominios que se consultaron usando tu analizador de dominios. En la parte superior puedes ver que tenemos un total de 4 dominios, 0 escaneos de código QR y un total de 6 informes enviados a 3 correos electrónicos únicos. También podemos buscar y filtrar por correo electrónico o por el nombre del dominio e inclusive podemos cambiar el rango de fecha para que los datos que queremos ver en una forma mucho más personalizable ya sea por días, semanas o inclusive meses. En esta ocasión también tenemos una opción para poder exportar los archivos en formato CSV. En cuanto a los datos que puedes obtener verás el dominio que se consultó, la puntuación de seguridad de ese dominio al momento de hacer la consulta, si se escaneó un código QR, el nombre de la persona que recibió el correo electrónico, a quien se envió el correo, la dirección IP y el país. Me gustaría señalar aquí que sólo los usuarios que han solicitado que se les envíe un correo electrónico serán incluidos en este conjunto de datos. Para obtener más información también puedes ver la fecha y hora exacta de la consulta. La visibilidad que tienes aquí te ayudará a generar clientes potenciales y ver quién está interesado en el servicio y cuál es la puntuación de seguridad de sus dominios actualmente. En este momento, no siendo más, recuerda darle like, suscribir y compartir y nos vemos en una próxima ocasión. Adiós.